Y vamos para la última competencia del día, el Estruje, con los equipos amarillos y rojos. En este momento queremos también anunciar que las votaciones cerraron. Ustedes tomaron la decisión y ya sabremos prontamente quién se queda en la segunda temporada de Calle 7 y quién tiene que ir lamentablemente a la banca entre Claudio y Anaís. Y el equipo de jueces y seguridad está listo. Y los competidores también, esta última y definitiva competencia de la tarde de hoy empieza en 3, 2, 1, Calle 7. Arranca la competencia y vemos a dos experimentados que la temporada pasada tuvieron diferencias y en esta temporada entonces ya tienen una mucho mejor relación. Son nada más y nada menos que Giovanni y el señor Ricardo. Vemos ahí que el señor de Colón utiliza una técnica bastante particular que ha estado utilizando el equipo amarillo sumergiéndose junto con la esponja para así tratar de lograr la mayor cantidad de líquido y llenar esa tina. Vemos entonces que Giovanni ya también hace lo suyo en este preciso momento y trata entonces de colocar la mayor cantidad de agua en la tina. Vemos que Ricardo tiene una técnica un poco más lenta en el sentido de que no riega agua en exceso mientras Giovanni me parece que lo hace mucho más veloz y trata de estrujar lo más posible para colocar la mayor cantidad de milímetros de agua en esa tina. Importantísimo ver quién al final tendrá la mayor cantidad de agua en las tinas y quién podrá ganar la competencia. Ya Ricardo está por regresar. Me parece que Gio sigue exprimiendo, perdón, está bastante parejo inclusive parece que está en empate en este preciso instante pese a que Gio sigue estrujando. Vemos que ya viene la china, Mónica Lía. Aquí no se trata de la cantidad de competidores que estén dando vueltas en el circuito se trata de llenar las tinas. No importa si el equipo rojo o amarillo lo hacen con menos competidores al final lo que importa es llenar las tinas lo más posible y me parece que en este instante según lo que puedo ver el equipo rojo pese a que solamente Giovanni ha estado en el circuito podría ir adelante. Ya veremos si es así cuando tengamos una mejor vista de lo que está pasando en la competencia. Lo cierto es que Monique ya está llenando su esponja rápidamente y la reina china obviamente por estar en posición vemos que va adelante en este instante el equipo amarillo. Daniel trata de decirle a Monique que no sea tan rápida porque obviamente al exprimir fuertemente la esponja se puede perder mucha agua. Recordemos que tiene esta tina una especie de agujeros en la parte superior y si uno tira mucha agua obviamente el agua excedente va a salir y se va a perder. Y por supuesto entonces vemos que Monique sigue con una excelente técnica el equipo rojo y amarillo muy cerca uno del otro pese a que el equipo escarlata tiene dos competidores en el circuito tuvo dos competidores en el circuito con Gio y Monique y los rojos ya van con su tercero que es el Capi Patrick que está haciendo lo posible en ese instante. Inclusive se puede ver aquí en esta toma donde están bastante parejos ambos equipos. Marco impresionante ver que con solamente dos competidores los rojos estén muy cerca del equipo amarillo. Exactamente Ramiro pero aquí hay dos situaciones la rapidez de un equipo y la efectividad del otro recordemos que cuando termine el tiempo el equipo ganador es el que tiene más agua en los niveles de los tanques y aquí cualquiera de las dos técnicas podría funcionar porque a pesar de que los rojos llenan más con cada una de las esponjas los amarillos van más rápido así que la contraparte está haciendo lo efectivo y la competencia sigue totalmente pareja hasta el momento ha transcurrido tres minutos de competencia no importan las campanadas hasta el momento lo que importa son los niveles de agua a los que lleguen los competidores y los tanques se mantienen bastante parejos hasta el momento sale la reina, la barbicolonense Joani que utiliza la misma técnica que utiliza Patrick y también Ricardo de pararse o colocarse sobre las esponjas para llenarla de agua y efectivamente poder sacar la mayor cantidad de líquido y por parte del equipo rojo el que tiene la responsabilidad en este momento es el español Jorge que está apretando esa esponja y estamos viendo que hay muy poca diferencia entre ambos equipos las dos técnicas que están utilizando son muy buenas y efectivas y han transcurrido tres minutos con 45 segundos recordemos que hoy sabremos quién sale de competencia entre Claudio y Anaís ustedes ya lo decidieron uno de ellos dos se mantendrán esta segunda temporada y el otro o la otra tendrá lamentablemente que entrar en la banca y acompañar a Teresa que ya forma parte del equipo azul sale la sirena de calle 7 Vanessa que está llenando de agua la esponja y por el otro lado por el equipo amarillo sale Alejo el representante de los Santos que también va a estrujar vuelvo y repito ambos equipos están sumamente parejos hasta el momento y aquí vamos a ver cuál es la técnica que mejor les funciona a tanto rojos como amarillos cuatro minutos con 25 segundos han transcurrido y recordemos que el equipo que gana nomina a alguien del equipo perdedor pueden nominar ya sea a un hombre o a una mujer para iniciar la próxima semana vestidos con la camiseta negra de nominación así que pronto también sabremos quién se lleva el día recuerden que los amarillos están obligados a ganar para forzar a un desempate si no tendremos una barrida por parte del equipo rojo Ramiro y me parece que el equipo rojo pese que ha tenido menos competidores en el circuito le ha funcionado la técnica porque me parece que inclusive van adelante por pocos milímetros pero así me da la impresión que va la competencia impresionante el rendimiento donde han aprendido a maximizar sus oportunidades con la esponja y colocar la mayor cantidad de agua sobre las tinas ya vemos que entonces Katy es la que viene por parte del equipo amarillo y por parte del equipo rojo el que viene es Daniel sumergiendo la esponja en cada una de las tinas y así entonces pasando a la última para tratar de llenar era un caballero que hace un rato también le daba indicaciones a su equipo de exactamente cómo lo tenían que hacer la técnica es sencilla tratar de cuando se lleva esa esponja llena de agua no presionarla tan fuerte para maximizar las posibilidades de que la mayor cantidad de agua entre por los huecos que tiene la tapadera de la tina observamos entonces que el equipo rojo sigue tratando de hacer su mejor esfuerzo Katy también le está metiendo feeling y velocidad pero el equipo rojo se puede ver que va un tanto más adelante Daniel sigue tratando de exprimir esa esponja lo más que puede tratando de ser cauto y no exprimiendo tan fuerte para tratar de llenar esa tina de agua a mayor velocidad observamos entonces que los rojos continúan ya Katy está por regresar en el circuito el que va a salir entonces por parte de los amarillos será Claudio mientras observamos que Daniel sigue exprimiendo esa tina y es impresionante ver como los rojos continúan con esta técnica bastante depurada en el circuito ya Daniel entonces está por terminar así lo hace viene el hombre de la construcción para regresar de la competencia y la que viene es Tiffany entonces ahí observamos que Claudio sigue haciendo lo suyo vemos que Tiffany pasa por la segunda tina va para la tercera en este preciso instante a tratar de llenarla lo más posible vemos también como el mago Juanda le da instrucciones a su compañera para que pueda tener un mejor rendimiento son 6 minutos con 40 segundos recordemos que se puede dar la posibilidad de que el equipo rojo tenga que barrer el día si ganan esta última competencia los amarillos no corrieron con suerte en la segunda competencia que la tenían cuando justamente una de sus protagonistas que es Camila que está en este momento en el circuito no tuvo la oportunidad de poder llegar a esos pañuelos y ahora el equipo amarillo se ve obligado a ganar esta última competencia para así empatar y darse la oportunidad de obligar a un desempate vemos que ya entonces Tiffany rápidamente colocó el líquido en la tina y está por tocar la campana para que Adrián el vaquero del oeste venga a meterle toda la velocidad del mundo Gio le da indicaciones también a este competidor fuerte y aguerrido que logró salir de una nominación observamos que sigue el vaquero del oeste ahí está tratando de llenar la tina recordemos que cuando llenen la parte superior o la última línea entonces los jueces tendrán que vaciar la tina para así darle la oportunidad a otro competidor vemos entonces que esto continúa aquí no se trata vuelvo y repito de la cantidad de personas que pasen por el circuito sino de la cantidad de líquido que puedan vertir cada uno de los que lleguen a la posición de tina continúa esto observamos que el equipo rojo entonces ya básicamente está por exprimir a esta tina le piden entonces ahí al señor Adrián que exprima a toda velocidad y ya el equipo rojo llena su tina ahí está el equipo de jueces llena la tina vacía la tina mejor dicho para que siga la competencia y ya los rojos suban una tina viene entonces Giovanni a meterle velocidad y también los amarillos logran lo suyo y esto está bastante cerrado Marco aunque por posición en la cancha me parece que el equipo rojo lleva la ventaja